25 de octubre 2021 Hoy tenemos aquí un chorizo casero cocinado al vapor mezclado con tocino y un poco de papa acompañado de unas papas fritas y brócoli y una sopita de sobre que ya vienen preparadas solo que yo la sopita que voy a hacer la pongo en un colador y me deshago de todo el polvo que trae que es bastante agresivo esta carne es de cerdo picada picada con machete o con hacha hasta dejarla totalmente hecha una masa para que se pueda armar después envuelta en un papel de aluminio y cocinada al vapor por 50 minutos es una receta muy sencilla el único trabajo es picar la carne al picarla se le agregó un trozo de tira de tocino para darle un poquito de sabor además de un tanto de salsa de soya y la salsa inglesa bien pues hoy es lunes inicio de semana fue lo que salió hoy mañana veremos que se puede hacer con lo que hay que seguramente se podrá hacer algo bien pues esto es lo que hay lo acompañaré con unas galletitas y tal vez con un poco de aguacate lo que hay ¡Gracias!